Chico, entonces voy a instalar un conjunto de paquetes en el Cento 8, en la línea 156. 156. Sí, cópiatela. Ok. Hay que instalar eso, Bindtools. Sí. Dice que te ha instalado. Sí, dice que te ha instalado aquí. Ok, limpia pantalla. Entonces, mira, la línea 158, SLS, en ese archivo, es donde se encuentran las interfaces de red. No me la copie, hágalo, que eso es muy simple. Usted está ahorita reclamando tabulador. Barra etc, sí, confí, barra etc. Mírenlo ahí. Ese archivo contiene las interfaces. ¿Qué son las interfaces de red, mis chicos? Las interfaces de red son prácticamente donde tenemos, chicos, donde tenemos, dale limpia pantalla para que hagamos este primer comando. Y perdón, LS solo. A esa misma línea. Dale otra vez, dale otra vez, disculpa. Ahí está. Sí. Mírate. No, 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 sin el número para que se vea mejor. Y dale un cat a la que dice if of, dale, if of. Labulador dos veces. No, borra, borra, borra. Vete al directorio mejor. Vete al directorio. Ok, if of. No, if of borra. Y, F, C, G. If. Míralo ahí, F, C, G. La primera línea. Ajá, ETH cero. Tú tienes dos interfaces de red. Una se llama ETH cero y una ETH uno. Dale, enter, Laura. Pues ahí tú viste que dice, esa es la información, que dice que está el DHCP, la ETH cero. Y ahí están los datos de todos los correspondientes al DHCP. Dale a la ETH uno ahora. Dale para arriba. Y puedo quitar cero, pongo un uno. Y este es un IP fijo. Dale. Míralo aquí, la 105. ¿Lo ves? Sí. Limpia pantalla para que no se vea todo junto. Repito, ¿cómo? Míralo aquí. Este es el IP fijo que nosotros le asignamos desde el background. ¿Lo ves? Sí, sí. Entonces aquí, eso es el nombre de la interfaz. Es interfaz para que lo demás, chicos. Es la tarjeta física o wireless que tú tienes. Chicos, Ethernet. Y entonces, limpia pantalla. Ahí estoy viendo de ella. Tenemos un archivo que se llama barretc-resource. Mira la línea 168. Ok. Dale un cat. Ese archivo, el barretc-resource correspondiente a donde se almacenan los DNS. Míralo ahí. Esto es el DNS que le está dando salida a esa máquina virtual. Bien. Tenemos otro archivo que es barretc-hots. Es un archivo donde colocamos nuestro mismo nombre de la máquina correspondiente a su IP. Y puedo resolver esas máquinas. Ahí. Una S falta. Ahí. Míralo ahí. Si yo le doy un PIN. Mira. El segundo servidor. Dale un host name al segundo servidor. Para ver su nombre. Aquí abajo. Host name. Y el nombre se llama fundación. Dale arriba. PIN fundación. Y van a ver que no me resuelve. Ven que no. Porque él no conoce quién es PIN fundación. Porque no estamos en un ambiente DNS. Y aparte de eso. Yo no lo tengo ni siquiera en mi barretc-hots. Si yo quisiera. Que me resuelva. Yo tengo que agregar ese servidor a mi barretc-hots. Dale. Vamos a agregarlo. BI barretc-hots. ¿En aquí? ¿O en el centro? No. En el centro. En el centro. En el centro. En el centro. Ok. Repite, por favor. BI barretc-hots. Me voy a la última línea. ¿Cuál es el IP del segundo servidor? El 06. Dale. Agrega IP. Paso el nombre de la máquina. 56. 106. No. 106. Fundación. Ahí no dice 106. Perdón, perdón. Me equivoqué. Fundación. Y grabo. Y ahora hago un pin a fundación. Y ahora sí me resuelve. Miren. ¿Lo ven? Ahora sí me está resolviendo. Limpio pantalla. Eso es mi barretc-hots. Entonces, el 174, chicos. El correspondiente a cómo cambiar el nombre a tu servidor. No es necesario, porque eso lo hicimos en básico, chicos. Eso lo hicimos en básico. Luego tenemos Noble Manager, correspondiente a lo que es un servicio, o correspondiente a la red. Dale un status. Danilna 178. Recuerdan del sitio en CTL, ¿verdad? Sí. Míralo aquí. Está corriendo. Y te dice que tiene la interfaz, device. Lo ven. Este H1, este H0 y así sucesivamente. ¿Ok? Le doy a la Q. Limpio pantalla. Y así, si un día tengo necesidad de encenderlo o apagarla, de esa forma es. Entonces, el ejercicio. Vamos a ver si sale. Para que vean qué chulo. Dame el 184. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale. Me va a copiar esa línea completa, la 186, porque es muy larga y tiene muchos metacaracteres. Ya, pega. Dale. Dale Etsy. Dale. Dale. Y dale. SSH. Menos X mayúscula. Esto lo va a morir. Espacio. Lo que hiciste ahorita. Ruta, arroba el IP. O sea, para que suba el teléfono gráfico. Para que traiga. No, para que suba. Para que traiga. Para que traiga. Ok. Perfecto. Y ahora vuelvo y repito para el comando. Lo que copié. Dale. Dale. Oh. Parece que tú tienes un tema con tu X. No puede traerlo para acá. Bien. ¿Qué tú instalaste? ¿Qué es lo que tú tienes instalado ahí? El Centus. ¿Alguien lo puede hacer? A ver si funciona. No, no, no. Tal vez lo de Windows no le funcione. O sí. Pero no. Está bien. Seguimos. Es un tema contigo y la librería. Ok. Y eso. Limpio pantalla. Bien. Ahí lo que hacía era simple. Ahí lo que está haciendo es un menú y mayúscula. Dale. Un menú y mayúscula. Es para ver el IP. Una de las formas. Aquí veo que tengo dos IP. La 105. Es una forma de hacerlo rápido. Es una forma de hacerlo rápido. Rápido. Bien. Es una forma rápida de tu ver el IP. Entonces, nmclick. Dale. nmclick. Espacio. Barra def. Estatus. En minúscula todo. Cero mayúscula. Son comandos. Es que lo ponía aquí. Ok. Ya. Me confundí con eso. Está bien. Nmclick. Es una herramienta de terminal. Que administra lo que es el network manager. No. Y eso es espacio. Y eso. Güey. Güey. Esa barra no va. La barra no va. Eso no va. Ya. Dale. Míralo ahí. Te dice que tú tienes dos interfaces. Y están totalmente activas. ¿Lo ves? Sí. Entonces, escribe nmclick. Dale. ¿Ves? Ahí te salió la interfase. Este H0. Tiene el IP. 2. 2. 2. 15. ¿Ves? La ETH1 tiene el 105. Lo es. Y así sucesivamente. ¿Ok? Limpio pantalla. Entonces, eso es nmclick. Repito. Nmclick es una herramienta de terminal. Que administra el network manager. Con él yo me puedo poner el IP. Cambiar el IP. Bajar una interfase. Subir una interfase. Y así sucesivamente. Sigo bajando. Otro. Otro. Nmtweet. Ejecuta. ¿Nm? Tweet. Míralo ahí. ¿En qué línea? La... 255. Aquí ya. Ok, ok. Ejecuta. Míralo ahí. Es una... Es una interfase. A texto. Para administrar lo que es el network manager también. Dale entel ahí. Entonces, ahí tú eliges cuál interfase. Tú quieres darle entel a esa. Y mira ahí la información. Y si tú quieres editarla. La puedes editar. Más simple que con nmclick. Pero también el conocimiento tiene que ser previo. ¿Ves? Cualquier cosa que te diga. Mira. A tal tarjeta de REA. Agrégame el ETIP. Esto y esto. Este es el método. ¿Bien? Le doy a cancel. Sigo para abajo. Para abajo. Para abajo. Y aquí. Porque no me interesa. Le doy back. Abajo. Sigo bajando con tabulador. Ahí está. Y le doy click. Y ya. Así es nmtweet. ¿Bien? Limpio pantalla. El comando. El comando IP, chicos. Es. Es. Muy bacano, chicos. Muy profundo. Es lo que se debe de utilizar para trabajar lo que son las interfaces. Mírenlo aquí donde dice una. Tiene la luz que tu local. Dos. Tu interfaz en TH0 con tu máscara. Tu Ethernet y todo. Tu 3. Tu TH1. Eso es el IP. También puedo ver los routers y todo. IP Route Show. Ok. Eso está. ¿Qué? Fácil. Eso está en las 2.96. Bien. Míralo ahí donde lo tengo. Y así sucesivamente. Entonces también puedo asignar mi IP. Cambiar mi IP. Y todo eso. Miren lo inmenso que le puse. Limpio. Sigo avanzando. El comando Trace Route, chico. Es una herramienta que nos da información acerca de las notas que toman los paquetes enviados a nuestro equipo desde un host destino. Si no lo tiene, se debe de instalar. Así siempre lo tenemos. Ah, bueno. No lo teníamos. Excelente. Entonces, ese es el Trace Route, chico. Entonces, limpio pantalla. Puedo hacer Trace Route, borro, 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 porque no quiero saber dónde está. Trace Route, espacio, código libre punto RG. Y vamos a ver de dónde viene nuestra trama. Y míralo ahí. ¿Ves? De dónde vino el salto que tuvo de Codetel. Salto a Codetel, salto por allí. Y así, hasta salir. Vamos a quedar ahorita. Limpio pantalla. Y hay muchísimas opciones. Hay otro que es el Trace. Pat, este. Sí. Trace Pat. Es similar al Trace Route, pero no requiere privilegio de Ruth. ¿Tú no lo tienes? Ah, bueno, está mal escrito. Pat. Ahí. No, una P. Ya. Dale. Míralo aquí. Y míralo aquí también. Te dice Beneguero. Igualmente te dio su trama. ¿Bien? Bien. Limpio pantalla. Les recuerdo que es similar al Trace Route, pero no requiere de Ruth. Traza la ruta de red de un destino especificado a un otro, a otro especificando los saltos. Oh, comando Route, mega importante también. Les especifico que esto, para esto yo les recomiendo que vayan a YouTube, vean un par de videos de conceptos de red básicos, porque es que hay muchas cosas para atrás de redes para cada línea que nos sale. Por eso le hago mención de los comandos más utilizados y los más básicos posibles, para que usted tampoco se me pierda, porque hay personas aquí muy jóvenes y tienen ese concepto muy básico, ¿estamos? Entonces, ¿qué hace el comando Route? Se utiliza para manipular la tabla de ruttamiento. Su uso principal es configurar rutas estáticas sobre las redes del host actual, que debemos de indicar la ruta que puede ser estática o dinámica. Si se fijan, con el Route-N nos dijo que tenemos un héroe y los héroes y también los detenations, de ambas redes que nosotros tenemos. Limpio pantalla. Un comando muy tradicional, pero funcional, es el comando iConfig. Recuerden que yo estoy dando un ejemplo y una teoría, pero mírense todos los ejemplos que hay de él. iConfig, chicos, es un comando utilizado para arrancar las interfaces de red, pararlas, realizarlas. Lo mismo que hace el comando IP, pero ya más de continuado. Por eso yo le exhorto que utilicen más el comando IP y no tanto iConfig. Pero si tú quieres verlo rápido, la interfaz, tú usas el comando iConfig. Aunque yo cuando quiero saber mi peso, lo hago host de YouTube y ya, comprendo, y ya. Entonces, no, recuérdate que era IP, pasé o A. Sin el menos, sin el menos. Así, míralo ahí, lo mismo. Bien, limpio pantalla. Eso es el iConfig que me da toda esa información, chicos. Puedo bajar, subir una interfaz, asignarme un IP, cambiarme la máscara, agregarme un IP virtual. Todos esos ejercicios. Todo. Sigo bajando. Sigo. Uf, comando chulo este. Comando SS. Un poco extraño, pero me va a funcionar. Es un comando que busca ser reemplazado por el clásico netstat, chicos. Pero se puede utilizar, chicos, para lo que es el significado de los sockets o estadística de los sockets, chicos. Bien. Entonces, también tú puedes verificar si tienes un puerto abierto, si estás escuchando con él. Y así sucesivamente. Y la trama, cuando tú tienes limpio pantalla. Ese es el comando SS. Sigo bajando. Paro aquí. Comando netstat. Netstat. Uf. Muy importante. Este comando. Venme haciendo el 526. Este comando es una herramienta. ¿Cómo hace? Un listado de las conexiones activas de nuestro servidor. Tanto entrante como sabiente. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Muy utilizado también. Te dice por dónde está escuchando. Mírenlo ahí. Netstat. Y menos putón es una opción. ¿Bien? Es el dominicano, ¿no? Limpio pantalla, chicos. Eso es netstat. Vamos con otro comando. Van unos cuantos con el jueguito. Lo único que son es muy larguísimo. Miren qué es. Miren cuántas líneas tiene esa práctica. Bien. ¿Qué? Yo porque voy ahí. El comando ARP es una herramienta que muestra y modifica la tabla de convención de direcciones IP. En direcciones físicas, usando el protocolo de dirección ARP. Entonces, mirenla aquí. Donde la tenemos. Y así. ¿Sí? Otro más. Comando host. Uf. Entramos por aquí con los DNS, chicos. Se debe... Este comando se utiliza normalmente, chicos. Nos permite ver las direcciones IP de un servidor o su nombre de resolución. No lo tiene. Intállalo. Bueno, yo, déjame ver cómo está ahí. Con you. No, DNF. No importa que diga you. Ahí tengo que actualizar. Dale. No, viene en otro. Viene en otro comando. Déjame ver. Por ahí abajo está. Yo, miren. Tú ves la línea que dice 583 por eso. Lo que pasa es que falta un comando. Dale. Dale. DNF search bind. El hubo ahorita uno. Está mal. Search. Y faltó una N. Bain. Así. Entonces, mira. El paquete que quiero instalar. Dale para arriba. Yo veo lo demás. Dale más. Dale más. Dale más. Dale más. Dale más. Dale más. Para. Déjalo ahí. Para. Darlo allá. Bain. Guión. Dale más para arriba. Dar. Bain. Va. Sube. No, míralo ahí. Espérate. Es ese uno. El Bain. Pero hay otro. Hay otro que trae mucha librería. Bain. Míralo ahí. Bain. Guión. Libs. Libs. Este. Oye, que instale. Que fue ahorita. Yo puse Bain Tools. Y ya es Bain Libs. Coño. Dale. DNF install. Bain. Guión Libs. Dale, enter. Dale. Dice que está ready. O me falta. Me falta. Espera que no sé en qué paquete viene. Viene este comando. No se puede. No se puede. Código libre punto org. Míralo aquí. Enter. Y qué me dijo. Me dijo Lipay la dirección. Me dio la dirección IP de ese servidor. ¿Lo ves? Sí. Aquí está. Bien. Vamos a abrir limpio pantalla. Entonces, ahora sí. DIC. Ya aquí estamos aprendiendo lo que son resoluciones de nombre. DIC. Aquí, DIC. Ok. Míralo aquí. DIC. Ok. La herramienta de línea de comando que realiza búsqueda en los registros DNS. ¿Ves? Es que nos falta una librería, chicos. Nos falta una librería. Para, para. Y eso está. No, pero. Pero abajo funciona. Sí, pero es que tenemos que instalarla. Eso está en. Ok. En el Bind. Espérate. 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 Este es el que hay que instalarse. Ion Utils. U. Ahora sí. Míralo ahí. Ese era el que nos faltaba. Ya tenemos el host también. Limpia pantalla. Y dale el host. Codigo libre punto RG. Ya, ya vino ahí el host. Míralo ahí que ya lo tenemos. Míralo aquí que ya lo tenemos. Porque en ese paquete que viene. Esto es con paquete. Entonces, DIC. Espacio. Codigo libre punto RG. Lo mismo que abajo también. Igualito. ¿Ven? Ahí nos está diciendo. Nos está buscando lo que es la resolución. La búsqueda del DNS para ese servidor. ¿Ven? Que el IP que resuelve. El nombre de código libre punto RG. Es 50 puntos SIP. Limpia pantalla. Otro muy importante. QIS. Que no dice información del dominio. Dale. Codigo libre punto RG. ¿Ven que no tenemos? Instalo QIS. Y el INTALO. Y el INTALO. Y el INTALO. En abril. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Sigo. TCP DOOM. Chicos. DOOM. Mucho amigo. Mejor es realmente el INTALO para analizarlo e interceptar el tráfico de red. Chicos. SP DOOM. INTALALO. INTALALO. SEARCH. INF. INTALALO. Por eso esa práctica. Tienen que sentarse. Hacela tranquilito. Con dos máquinas. Y agregar la interfaz. Ahora sí. Tú no tienes paquete. Tienes que decirle a uno específicamente. Y así. Vamos. Seguimos. Bajo. Sigo bajando. PIN. Comando PIN. Muy utilizado para saber si vives o mueres. Dale. PIN. Espacio. Señores. Me retiro por un momento. Que tengo que salir al trabajo. Que yo trabajo de cinco en adelante. Ok. Amigos. PIN. Espacio. El código libre punto BNG. Ven que sí resuelve. Y me trae quien me resuelve. El control C. Bien. Dale un PIN. A ignacio. Con punto DO. Eso. No hay nadie con ese dominio. Bien. Eso está bien. limpio pantalla. Entonces un comando muy popular. El WGET. Se utiliza. Recuerda que lo utilizamos. ¿Recuerda? Para descargar en el map. Para descargar en el map. Hay un comando que es el primo hermano de él. Sigo bajando. Que es el CUR. ¿Recuerda? Sí. Este es igual. Y más moderno. Me gusta mucho más. CUR. Es para también tú descargar lo que tú quieras. Tú descargas internet si tú quieres. Bien. Off. R. C. Uf. Esto es. Mega importante. Y lo más importante del chico es. Usarlo. Y aprender a usarlo. ¿Estamos claros? No es negociable. Yo creo que ya está ese comando. Limpio pantalla. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Empieza desde el 767. Créate un directorio. Como dice ahí. Así mismo como está. Para hacer los ejercicios. Con la otra máquina. Para que vean lo importante que es. O aprender a pasar archivos recursivamente. Y. Y de manera incremental. En caso de un servidor a otro. Lea bien cómo es que está. No lo está haciendo correcto. No lo está haciendo correcto. 767 fue que dije. MKD. Backups. Academia. Ajá. Diario. Dale. Le faltó la menos P. Ya. Ahora sí. Entonces. Entonces. Chicos. Voy a hacer un backup. En barra TMP. De barra BUD. Llamado así. Como está en el 773. 773. Ok. Ese que está aquí. Sí. Ántelo así mismo. Se ve. JF. J.F. 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 Gracias. Ahí está, ahí está el caballo. Bien. Verdad, está ahí. Ahora yo voy con R-SIM a pasarlo desde, desde, en fin, desde TMP. Lo voy a pasar a barra RUNC, Academia Bacón. Míralo ahí, como está en el 777. R-SIM. 156 megabaya. Ya se copió, dale un L-S al director que tú tienes ahí, espacio, no, no, Bacón, 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 Bacón. De la máquina de aquí, ir aquí abajo y darle L-S. Vamos a ver si funciona. Bien, vamos arriba. Y hazte, y hazte el 787. El 787, pero con el usuario estudiante. Ok, o sea, lo hago aquí mismo. No, arriba, arriba que está el archivo. Dale. Yo copio esto entero, ¿qué te parece? No, eso es simple, papá, porque eso está un agol. Está bien, está bien. Ya, mira, espacio, B mayúscula, tabular ya, espacio, estudiante, arroba el IP. Ok, dos puntos y ya. No, él no es 106. Eh, la costumbre. Dos puntos. Lo estoy buscando aquí para verlo. Dos puntos y ya. Dos puntos. Ya, ya. Ya. Con el pass, dile yes. Y el pass ahora. Solución. Y míralo allá, dale un ls allá. Eso no va tan rápido, sí. Míralo allá, donde lo copió. Míralo ahí, donde está el archivo. Todo eso. Míralo ahí, bootcaballo, no hay. Sí, bootcaballo, 1.50. Míralo ahí está el tamaño. Lo copiamos en un servidor. Sigo bajando. Sigo bajando. Otro comando muy importante, el primo hermano de él, que también es una opción, es SCP. Dale allá arriba. Arriba, para que vean. ¿Qué línea? ¿Qué línea? Eh, no. Dale ls. Si queremos copiar el archivo bootback, que no está abajo, ¿lo ven? Sí, ese que está aquí. Dale ssp. Repíteme. Ssp. Así que es ssp, sí, espacio. Así que vamos a copiar dos, boot, dale boot, tabulador, compilar. Ajá, espacio, estudiante, arroba el IP, dos puntos. Y me va a decir por qué le dio error. Aguanta, aguanta. O sea, estamos copiando el ssp, este que está aquí, en el directorio de compilar. No, ningún de esos. Ok, eso yo supongo que tú me dijiste. Haga lo que yo le digo yo, Ignacio. Espacio compilar. Le quité la barra y deja un espacio. Eso lo hiciste tú, yo no te mandé a quitar barra. Ok. Compilar. Espacio. A donde vamos a copiar, que es el servidor que tenemos abajo. El de Ubuntu. No, que es ssh. Estudiante ya. Estudiante, arroba IP. Dos puntos al final. Pues ya tú tienes lo que quieres copiar. Estamos copiando, utilizando el comando ssp, dos puntos y ya. Dos puntos significa en el home, pongo el paso del estudiante. ¿Por qué falló con Pilar? ¿Quién me dice? Un directorio. ¿Y qué hago para copiarlo? ¿Un directorio completo? Yo no sé. Una P. No, eso es de básico. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, chicos? Solo copió un archivo. Dale abajo. Él no le pudiera poner dos ampersandes y después. No, no. ¿Y por qué? Vamos. Si no es eso, yo no sé. No, eso es muy simple. Para copiar el directorio y su contenido, se debe poner menos R. ¿Al final? O al lado. O alante, al comando. ¿Nsp menos R? Sí. Ahí. Mirenlo ahí donde copió. ¿Qué? ¿Cómo se hace? No mal el password. ¿Es solución? ¿Es minúscula? Ahora sí está. Dos veces más. Y abajo y doy un L. ¿Es? Mirenlo ahí donde copió compilar y copió boot ya. Eso no se lo puede olvidar, chicos. Eso es muy básico. Y eso es la práctica. Para copiar el directorio y su contenido, deben llevar la opción menos R. Entonces, eso es comando de frede, chicos. Los que utilizamos SSH, también deben de aprendérselo bien porque es la forma que hacemos conexiones al servidor de units. ¿Estamos claros? Eso es evidente que con todo y que son muchos comandos. Hay otro aquí. Vamos a ver este último. El DHCLI. Se utiliza, chicos, para tu solicitud al servidor de HCP. Dale IP y confía ahora. Y él ahí, si tú no hubieses tenido un IP, entra. Él va y te asigna un IP, pero para ella tú tenías IP asignado. ¿Ok? Ok. Eso va a ser DHCLI. Entonces, el SSP copió remontamente. R-SIM también copia remontamente. ¿Ok? Sí. ¿Qué significa entonces? Porque CP sería copy. ¿Y la S qué significa? ¿Qué significa? El SSH de servidor remoto. Está usando el protocolo SSH. Bien. Entonces, esto es comando de redes para un servidor de Linux. Deben de hacer esa práctica paso a paso. ¿Estamos claros? Paso a paso.